Toranzo, Cristian Espinosa, aquí va Espinosa, Espinosa con el centro para Guanchope, solo Guanchope, perdió la marca Silva de Guanchope, estaba solo el 9 con Zurdan, entró, agarró muy mal, se le fue muy arriba. Cuantas más difíciles que esta ha metido Guanchope y sin embargo acá, fíjate en la espalda del número 2, Silva, recibe la pelota de Echeverría.